Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy aquí para iniciar un nuevo desafío. Acabo de ver en Twitter un challenge que se llama 100 días codeando. 100 days of codes, una cosa así. Me metí un poquito en la página donde está la descripción del challenge y la cosa es la siguiente. Durante 100 días hay que comprometerse, y yo me acabo de comprometer en mi cuenta de Twitter a codear todos los días al menos una hora algo y poner los resultados de lo que haya sido en Twitter. Algún pantallazo, una descripción, lo que sea en Twitter. O sea, todos los días por lo menos una hora. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser grabar o salir en vivo todos los días haciendo esta hora de código. Tweetearla, ver qué sale, todos los días arrancar algo nuevo. No tengo ni idea de que puedo codear todos los días una hora. O sea, tengo un montón de proyectos por ahí abandonados que podría agarrar y seguir codeando o ir averiguando cosas y hacerlo tipo en vivo, no sé. Grabar ese momento, esa hora de código y charlar con ustedes mientras tanto. Así que, bueno, esto no va a invalidar todos los otros videos que siempre hago para el canal. Es como que va a ser un extra. O sea, todos los días le voy a dedicar una hora extra a todo esto que va a ser este challenge. ¿Por qué considero que este challenge es bueno? Porque más tiempo de código siempre es bueno. Porque me va a sacar un mejor programador después de una hora diaria de programar cosas que al día de hoy no tengo ni idea qué van a hacer. Pero supongo que hoy a la noche va a ser el día uno. Bueno, voy a tratar de meterme en terrenos medio pantanosos, cosas que no tenga tan claras como se hacen. Así, nada, investigo. Me van a ver googleando cosas. Porque tengo que confesar algo. A mí me gusta mucho programar. Se me ocurre mucho la idea y la forma de hacer las cosas. Pero soy muy malo memorizando sintaxis de lenguajes de programación. Así que muchas cosas que ya debería hacerme de memoria, no me las sé de memoria. Nada, qué sé yo. Vamos a ver. O sea, es muy bueno ponerse todos los días a programar algo en distintos lenguajes. Lo vamos a hacer. Vamos a tratar de usar diferentes formas, lenguajes, lo que sea. Están bien porque acá me metí un dedazo así medio de costado en el video. Pero nada, he hecho cosas peores hasta acá con los videos. Creo que he roto toda norma de cómo grabar videos profesionalmente a esta altura. Y supongo que a ustedes no les importará. Y como digo siempre, me acabo de nuevo por la tangente. No tenía nada que ver con nada de esto que acabo de decir. Pero bueno. Beneficios de hacer este Coding Challenge. Ser mejor programador. Averiguar un montón de cosas sobre programación. Programar un montón de cosas que no estaban en mi cabeza que iba a programar. Darle más horas de vuelo a código. Nunca es malo codear más. Siempre es bueno, ¿no? Estar programando más tiempo. Siempre que uno pueda. El compromiso de ponerse a programar. Porque mucha gente pone como excusa. No, bueno, lo que pasa. Que yo quiero mejorar como programador. Pero no tuve tiempo. No, flaco, sí. Vas a ver que si te comprometes con este challenge. Vas a tener ese tiempo. Por lo menos durante 100 días, una hora. Y después capaz se te crea un hábito. Y ya no lo vas a poder dejar nunca más en tu vida. Y después quizá hagamos el 1000 Days of Coding. O algo así. Pero bueno. Les voy a dejar en la descripción. El hashtag que hay que seguir. De la gente que está haciendo esta locura. Si tienen muchas ganas de sumarse al challenge. Coméntenlo. Y nada. Muéstrenme qué es lo que están haciendo. A mí me encanta mirar el código de otras personas. Leer qué están haciendo. Todo lo que sea de programación. Capaz les sirve para meterse a iniciar un proyecto. ¿Vieron cuando yo les hablaba de hacer proyectos largos para aprender a programar y todo eso? Bueno. Quizá. Decirle voy a dedicar una hora diaria a programar algo. Sirve. Para decir. Bueno. Todos los días voy a programar algo durante una hora. Y eso me va a ayudar. O van a hacer 100 horas de mi proyecto de programación. Quizá me surja a mí a la mitad de todo esto. Capaz que en el día 30 diga. Che. Estoy programando todas cosas similares. Y quizá las pueda unir en una sola cosa. Y todo eso. Estoy aprendiendo mucho de JavaScript. Así que quizá haga cosas con eso. Porque yo de JavaScript. Mucho no entiendo. Así que. Lo podría usar para eso. Para practicar cosas de JavaScript todos los días. Así que bueno. Nada. Iniciaremos con cosas muy sencillas. Algunos días haré cosas de Python. Donde me siento bastante más cómodo. Me van a ver googlear mucho. Igual. Aunque haga cosas en Python. En Java. Que son los que más quizá domino. Por el simple hecho de que. La sintaxis y yo nunca nos llevamos bien. Y mi memoria soy medio Dory. ¿No? Nada daremos. Nada daremos. Entonces. Soy bueno quizá pensando la estructura. De lo que tengo que hacer. Pero quizá no tanto. La. No sé. La sintaxis de las cosas. Pero para mí la sintaxis no es lo más importante de todo esto. Así que haremos cosas en las cuales me sienta más cómodo. Haré cosas en las cuales. Me metan en terrenos pantanosos. De los cuales mucho no sé. Mundo JavaScript. Pero bueno. Ese proceso de aprendizaje también. Me grabaré todos los días. Toda esa hora. La dejaré grabando. Así que muchas veces se escucharán sonidos. No sé. De mis hijas hablándome a la mitad. Mi esposa hablándome a la mitad. O lo que sea. Charlaré con ustedes mientras estoy programando. Lo que sea. Así que bueno. Si ustedes se quieren unir. A este challenge. Avísenme. Cosa de que los pueda seguir ustedes. Y ver qué es lo que ponen. Voy a poner toda la descripción del challenge. Los papers. O sea. El post del blog. Dónde está eso. El hashtag. Cuentas a seguir. Para todo eso. Lo voy a poner en la descripción del video. Así que. Bueno. Gámbate kudasai. Vamos a arrancar hoy. Hoy a la noche va a ser el primer día. Que vamos a empezar con esto. Así que. Bien. Para mis amigos peruanos. Perú. Gran lugar. Ojalá algún día vuelva. Así que bueno. Muchísimas gracias por todo. Todos los comentarios son bienvenidos. Ideas para cosas. Para acodear cosas. Durante esa hora. Son más que bienvenidas. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.